muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno pues como estarán viendo en el título de este vídeo hoy toca avanzar un poquito en la zona del infinito porque bueno muchos de ustedes me lo han estado dejando en los comentarios que siga avanzando por ahí y bueno pues hoy toca venga vamos allá y pues vamos a ver si morimos en esta ocasión no porque bueno en cualquier momento nos pueden matar ahí en la zona del infinito pero esperemos que no esperemos que podamos llegar al nivel número 100 por lo menos no así que bueno venga vamos allá donde nos habíamos quedado creo que era en el de salvaje oeste no estábamos jugando la zona del infinito del salvaje oeste y ya teníamos muy buenas plantas no así que venga vamos allá estábamos con el páramo del gran mal nivel número 15 a ver si podemos llegar al nivel número 20 en este vídeo lo cual estaría súper bien a ver si viene siguiente nivel y bueno en esta ocasión me dan aquí a escoger el tiraguisantes el tiraguisantes que acabo de conseguir bueno ya me lo están dando por aquí y también tenemos el girasol primitivo hombre creo que el girasol primitivo sería pues una planta bastante buena no porque ahorita tenemos solamente de producto de productor de soles pues el florecimiento dorado la imitadora y pues también tenemos el girasol normal y la flor lunar así que bueno es que no sé podremos utilizar a ver venga vamos a llevarnos el girasol primitivo aceptamos porque creo que nos puede servir y pues por aquí tenemos un nivel con un zombie gigante así que bueno tenemos un buen equipo no tenemos un muy buen equipo vamos a poner por aquí lo de siempre y pues a ver si viene vamos a poner nuestro lanzaguisantes eléctrico la filamentan la nuez infinita también tenemos pues por aquí venga el girasol primitivo que lo acabamos de de coger y pues por aquí tenemos uff es que no sé cuál otra planta podría poner la toronja que yo creo que ahora sí vamos a tener soles suficientes para utilizar la toronja venga la toronja ahí está y este va a ser mi equipazo para este nivel espero no estarla regando y bueno pues se viene de hecho pues aquí en este paramo del gran mal viene súper bien jugar con plantas eléctricas porque bueno salen pollos y salen cosas así y pues los destruimos al instante ahora vamos a poner esto vamos a ir poniendo esto otro y vienen muy rápido ahora los zombies a ver también tenemos la nuez infinita por si en algún momento se nos pone complicado le damos un nutriente y ya está aunque ya todos los niveles ya son complicados me acuerdo que nos costó trabajo la última vez a ver si viene esto otro y un último girasol primitivo ahí está con tres girasoles solamente con esto me la voy a rifar y vamos a poner también por aquí la nuez infinita por si las dudas y en algún momento le damos el nutriente bueno este tipo aguanta bastante porque tiene pues ahí su escudo y bueno yo creo que le voy dando el nutriente no ahí está y bueno pues no va a pasar este zombie se quedó ahí quietecito tranquilito y bueno pues vienen más zombies otra oleada este tiene pinta que va a durar bastante este nivel de hecho los niveles aquí en la zona del infinito duran un montón porque vienen muchas oleadas de zombies y después zombies gigantes y llegan más y más y más y más así que bueno inclusive vamos a ponerlo un poquito más rápido creo yo para que esto no sea tan uy que acabo de hacer a ver ahí están un poquito más rápido gente y de hecho ahorita debo de poner toronjas porque si no para que las traje a ver bueno ahorita una toronjita por aquí yo creo que viene súper bien ahí viene este gigante a ver creo que me voy a calmar con la velocidad porque en una esas nos destrozan a ver ahí tenemos una toronja que va a destrozar por aquí la toronja la toronja bueno y vienen un montón de un montón de zombies voy a poner pues más nueces infinitas porque también nos puede servir porque estar defendido solamente con una es demasiado peligroso no a ver viene otro gigante otro gigante súper pesado más aparte que no me están dando muchos nutrientes en este nivel a ver vamos a ver si ya nos rompe la barrera no todavía no nos la rompe todavía aguanta todavía aguantamos gente aguantamos más este gigante es muy pesado muy muy pesado se viene yo voy a utilizar ya el nutriente digo la filamenta vamos a utilizar también esto para recargar nuestra barrera y bueno creo que todavía podemos podemos por aquí gente podemos con esto no puede ser a ver vienen muchos gigantes este nivel está muy complicado muy muy complicado vamos a perder en cualquier momento vamos a poner más de estas nueces infinitas estoy nervioso este nivel sigue es otro nivel demasiados gigantes en muy poco tiempo no me acuerdo si en el vídeo pasado tuvimos un nivel así de complicado pero este sí se están pasando de listos bueno yo creo que vamos a poner más nueces infinitas nos van a servir pues de algo a ver más gigantes no me lo creo y esos niños que están volando que pasan la barrera no sé ni cómo lo hacen y también se van a terminar comiendo pues mis lanzaguisantes eléctricos porque son muy pesados estos niños les gusta morderme aquí los lanzaguisantes a ver si viene otro nutriente por aquí y los gigantes ya es lo único que queda no creo que sí ya ganamos en 3 2 1 solamente quedan estos gigantes madre mía qué buenos somos en este juego eh bueno vieron ese niño se los dije ese niño se iba a comer mi lanzaguisante se lo terminó comiendo bueno ahí está y ganamos alcanzó a destruir toda mi barrera de de nueces este gigante pero bueno miren no perdimos prácticamente plantitas solamente un lanzaguisantes y eso que el nivel estuvo súper complicado un montón de oleadas y venían un montón de gigantes así que bueno yo creo que ya con esto nos la sacamos el día de hoy así que podríamos ir dejando por aquí el vídeo pero bueno vamos al siguiente nivel de hecho este nivel ya es muy parecido a los niveles que son pues como por el nivel 50 o más ya son así así igualitos a este nivel gente se los digo porque yo ya estoy más avanzado en otras zonas del infinito y pues así son así que venga siguiente nivel y pues por aquí me dan a escoger otra vez el tiraguisantes también tenemos la iluminamenta para no tener problemas de soles nunca bueno pues en esta ocasión vamos a escoger ahora sí el tiraguisantes y tal vez lo ocupemos porque ahorita estoy ocupando mucho pues el lanzaguisantes eléctrico las plantas eléctricas se las estoy explotando demasiado y en esta ocasión venga vamos a utilizar el tiraguisantes el tiraguisantes va a ser una línea hasta atrás después adelante lanzaguisantes eléctricos o de hecho podríamos poner tiraguisantes y manzana mortero porque se parecen un montón no creo que sí y juncos les parece bueno venga vamos a utilizar todo eso y mucho más en este vídeo a ver si viene dónde están mis solecitos aquí están los solecitos nos hace falta también un girasol primitivo tal vez y la nuez del infinito que esté intratable la nuez del infinito creo que aquí en este en la zona del infinito sería mi nuez favorita por algo se llama nuez infinita así que bueno vamos a dejarle ese trajecito que se ve súper guapa y también tengo ganas de desbloquear esto gente pero son 19 pesos y mejor me los ahorro para otra plantita no o bueno no lo sé ya lo voy a terminar haciendo porque creo que si vale la pena desbloquearlo pero bueno a ver se viene siguiente nivel en qué nivel estamos no sé pero bueno habíamos dicho que solamente vamos a jugar pues hasta el nivel número 20 y pues puede ser que se nos complique un montón a ver ya tenemos esto por aquí voy a ir poniendo esta cosa por acá vamos a poner por aquí este junco es que el junco eléctrico creo que solamente voy a poder poner uno un junco eléctrico a la vez como que no va a ser muy bueno no puede ser no puede ser voy a poner esto ya pero ya voy a poner esto pero ya porque bueno las gallinas son un problema un problema constante y lo bueno es que tenemos pues por aquí la manzana mortero y también los tiraguisantes que pues atacan a todo el campo no así que bueno a ver vamos a seguir poniendo esto las gallinas ya vieron se los dije se acumulan las gallinas y nos la lían así que bueno qué bueno que puse el nutriente ya vamos a poner más de esto y pues deberíamos de poner también más juncos eléctricos pero no se puede no puedo ponerlos creo que no así que tendré que quitar los girasoles primitivos tal vez ahorita cuando ya tenga muchos soles lo hago quito los girasoles primitivos y pongo hasta atrás la línea de juncos eléctricos y pues a ver ahí estaría ya tenemos por aquí una muy buena línea defensiva y pues estamos a punto de finalizarla solamente nos falta una manzanita mortero ahí está ya tenemos nuestras líneas defensivas puede poner un junco eléctrico aquí pues porque se lo merece y pues ya estaría no miren nada más ese gigante es un pesado como me lanza a sus niños por aquí los lanza con una fuerza descomunal que atraviesan el la barrera bueno miren estamos lográndolo los zombies no saben ni qué hacer más aparte como la manzana mortero pues dispara a a todo el campo y los va estuneando un poquito pues es mucho mejor es una planta muy defensiva que me encanta me encanta muchísimo y por aquí los tiralizantes pues están disparando a todo lo que ven a todo lo que ven lo disparan y bueno vamos a conseguir más soles para poner funcos eléctricos y ya está no ahora vamos a poner más nueces infinitas también puede ser buena opción y vamos a utilizar el nutriente por aquí ahí está perfecto destruimos a todos y pues también este nivel va a ser muy largo bueno a ver necesitamos más solecitos yo digo que con 1500 no yo creo que ya sí no vamos a quitar ya los girasoles primitivos venga los quitamos ahí está y pues voy a ir poniendo funcos eléctricos porque ya con eso va a ser como el no va más no va a ser como lo mejor del mundo vamos a utilizar esto de hecho el nutriente del junco eléctrico ya se los había dicho no que es de mis ultis favoritos porque viene siendo como el de el del arándano eléctrico y bueno ya vieron este zombie está detenido ahí no puede hacernos nada gracias a las manzanas mortero están haciendo aquí su trabajo excelentemente me encantan y bueno a ver si vienen más juncos eléctricos por aquí y ahora sí estamos destrozando ahora sí no saben ni qué hacer vamos a poner otra nuez infinita y ya está ahora sí tenemos el equipo perfecto le voy a dar otro nutriente por aquí a esto simplemente para reforzar la barrera y espero que me den otro nutriente pues los zombies porque si no ya desperdició un nutriente de más a ver ya lo puse más rápido esto gente porque si no nunca terminamos este nivel son muy largos estos niveles del infinito y pues por eso creo que solamente nos vamos a pasar cinco en este vídeo porque si no duraría el vídeo unos 30 minutos o más bueno pues como pueden ver siguen llegando los zombies pero es que esto ya nos aprecia la batalla ya nos aprecia la intensidad aquí de del combate estamos defendiendo pues de la mejor manera y los zombies no paran de llegar vienen gigantes vienen muchos muchos gigantes no me han dado otro nutriente eh ojo bueno bueno ese gigante viene con todo viene aquí no 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 puede ser a ver hay que verlo más lentamente porque ya pudieron con la barrera no 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 ponemos esto de nuevo estos zombies son muy pesados eh muy muy pesados es que ahí se juntaron varios gigantes y bueno pues están sirviendo de escudo uno del otro así que yo creo que voy a necesitar otro nutriente inclusive a ver ahí está es que llegaron muchos gigantes en esa zona en esa zona se me apelmazaron porque son unos pelmazos a ver si alguien recuerda de dónde es esa cita que acabo de decir y bueno a ver si vienen es que los tiralizantes tampoco es que estén quitando mucho y tampoco la manzana mortero es una killer así que bueno otra vez es que en serio no 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 esto me está doliendo en el alma es que destruyen muy fácilmente la barrera cuando son muchos gigantes golpeando al mismo tiempo bueno ahí está ahora sí creo que vamos a aguantar me dan otro nutriente para pues reponer todos los que me han quitado lo cual viene súper bien me avientan más niños que pesados son es que los tiralizantes no son no son la clave vamos a poner pues más nueces por aquí creo yo esta nuez no aguantó nada eh la puse y ya está en las últimas así que bueno lo bueno de la nuez infinita es que se recarga de nuevo pero es que no le dejan no le dejan vida vamos a poner más nueces por delante y ahí están es que son unos pesados son unos pesados son unos pesados ya está los juncos eléctricos nos están ayudando un montón y tal vez tenía que haber puesto pues más a ver qué acabo de hacer acabo de bueno no importa este tenía que haber puesto más juncos eléctricos porque es lo que más nos está ayudando creo yo a matar a los zombies pega mucho el junco eléctrico aunque parece que no son descarguitas pero nos van destrozando a ver ahí está y bueno ya por fin ya ganamos dime que sí este nivel estuvo también súper súper complicado y también otra cosa que me han estado diciendo ustedes en los comentarios creo que ya lo dije no en varios vídeos de la zona del infinito es que si veo niveles complicados como este puedo irme a al jardín zen y pues me sale otro nivel no completamente distinto y puede ser un nivel más fácil pero pues el caso es enfrentarnos aquí a todo a todo lo que veamos y pues estamos en el nivel número 16 en serio es que vamos súper lento no me lo puedo creer ya está ya está que tenemos aquí gente esto esto me alegra la vida vieron cómo me cambió hasta la voz estoy súper feliz estoy súper súper feliz ya tenemos la bomba menta con la bomba menta esto va a ser súper fácil mucho más fácil la zona del infinito ahora sí va a ser otra cosa venga pues vamos allá vamos a poner pues lo mejor que podamos ya utilizamos el tiraguisantes ya utilizamos pues también el lanzaguisantes eléctrico podría poner la colipoder en esta ocasión pero tampoco quiero jugármela así que bueno vamos a poner esto vamos a poner esto otro vamos a poner productor de soles porque nos puede servir aunque tampoco mucho no nos está sirviendo de mucho los solecitos extra después la nuez del infinito vamos a poner también venga lanzaguisantes eléctrico porque quiero también filamenta y bomba menta ya está tenemos un equipo basado solamente en el lanzaguisantes eléctrico no tengo más para atacar solamente el lanzaguisantes eléctrico y pues obviamente la filamenta y la bomba menta así que bueno vamos allá la bomba menta va a ser clave va a ser muy clave en los próximos niveles de la zona del infinito a ver estamos en el número 17 ojo vamos a poner esto rápidamente por aquí y pues vamos a poner esta otra cosa rápidamente por acá también la nuez del infinito es algo muy muy rápido que tenemos que poner a ver no sé qué dije pero bueno a ver ponemos más lanzaguisantes eléctricos y con una línea los lanzaguisantes eléctricos me gusta un montón porque se defienden muy bien muy muy bien a ver denme solecitos por favor desgraciados que necesito otro lanzaguisantes por acá si no pues no defendemos en serio que no me dan soles a ver ahí está perfecto y ahora deberíamos utilizar el nutriente ya en la nuez del infinito o me lo guardo es que yo creo que mejor de una buena vez no por si pasa algo feo no yo creo que este nivel es fácil de hecho este nivel va a ser rapidito va a ser rapidito y ya está así que bueno venga vamos a poner más girasoles aquí vienen estos tipos bailando bien felices ya los vieron como vienen súper felices en su fiesta y bueno pues están enfrentando a mis lanzaguisantes eléctricos una de mis plantas favoritas y pues se las estamos partiendo estos zombies no aguantan nada ahí está y ya casi casi completamos este nivel ya creo que ya solamente falta como una oleada y ya está así que bueno ni siquiera vamos a utilizar creo que las filamentas y la bueno la filamenta y la bomba menta o tal vez sí pero no lo sé a ver vamos a poner más de estas cosas porque nos lo merecemos porque lo valemos ahí vienen gigantes ojo vienen gigantes tal vez ahora sí sea un buen momento de utilizar la filamenta no creo que sí ahí está este es un muy buen momento utilizamos la filamenta queda vivo ese gigante ese gigante me cae súper mal solamente queda vivo él creo que es lo único que hace falta destrozar a este gigante y lo vamos a hacer con la bomba menta no vamos a hacerlo con la bomba menta lo hacemos con la bomba menta porque bueno ese gigante se acercó peligrosamente hacia nosotros o sea aguantaba muy bien los golpes así que bueno ya está terminamos este nivel conseguimos los nutrientes que nos hacían falta y pues podemos seguir avanzando nivel número 18 no siguiente nivel y bueno tenemos por aquí florecitas aturdidoras el lanzaguisantes primitivo y la papa pum bueno pues la papa pum ya está nos puede servir tal vez pero pues tampoco tanto eh yo preferiría una papa pum primitiva no me la han dado verdad no no me han dado papa pum primitivas pero pues ya me dieron la bomba menta ojo como que me dan la bomba menta y me dieron también otra planta explosiva como que dijeron venga vamos a darle ahora plantas explosivas al papu makoto para que explote bien por aquí explote con gusto así que bueno vamos a poner esto vamos a poner esto otro esto otro lanzaguisantes eléctrico en esta ocasión vamos a poner este esta otra cosa bomba menta bueno es que estoy poniendo el mismo equipo eh y filamenta no creo que si es el mismo equipo o podríamos ahorrarnos el girasol primitivo el girasol primitivo y poner otra cosa es que a la vez si no eh venga pues mismo equipo este equipo yo creo que ya va a ser el definitivo aquí para esta zona del infinito creo que con este equipo podemos ganar lo que sea tal vez así que bueno ahí está tenemos un poquito de esto de solecitos no puede ser no 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 me di cuenta las líneas están súper mal a ver vamos a poner pausa las líneas están súper mal porque hay muchas carretillas o sea que los girasoles los voy a tener que poner adelante venga reanudamos vamos a poner esto por aquí a ver girasoles por delante vamos a poner esto otra cosa por acá y bueno a ver girasol por delante porque bueno estas líneas no me gustan nada eh cuando me ponen estas carretas aquí tan cerca es muy pesado ahora vamos a poner nuestra nuez del infinito ya aquí ponemos esta otra cosa por aquí voy a tratar este girasol ni modo vamos a poner por aquí esta cosa y pues unos cuantos más girasoles aquí adelante girasoles primitivos que están súper sonrientes están muy felices ahí con sus colmillitos mírenlos están muy felices me gusta mucho el girasol primitivo en algún momento me voy a comprar un peluche del girasol primitivo se los aseguro eh porque bueno me acuerdo haberlo visto pero ya cuando fui a comprarlo nunca lo encontré eh o sea ya no lo he vuelto a ver solamente vi al cactus vi también pues otras plantas un poquito feas sinceramente y pues no me animaba a comprar otro no me animo a comprar otro bueno este tipo viene muy feliz eh viene muy veloz ¿podremos contra él? yo creo que sí ahí está sí puedo ese tipo con balde en la cabeza a lo mejor ya los zombies ya son más resistentes ¿no? estoy sintiendo que ahora los zombies aguantan un montón a ver vamos a poner pues por aquí nutriente y ya está para estar felices estar seguros y vamos a poner más lanzagizantes ahí está porque en serio es que los zombies son unos pesados con esto este nivel va a estar un poquito largo pero no tan largo creo yo o sea va a ser un nivel creo que de puros zombies estos de puros zombies normales no van a ser zombies gigantes por lo que estoy viendo así que ya está miren es que cuando se juntan los lanzagizantes eléctricos pues es una muy buena defensa los van electrocutando los chamuscan ahí está un gigante para que no digas Makoto tú que pensabas que no iban a llegar gigantes ¿no? a ver pues ya yo creo que vamos a ponerlo un poquito más rápido y vamos a empezar a utilizar la artillería pesada filamentas bombamentas y a destrozar ¿no? y a destrozar por aquí vamos a utilizar pues también esto este nutriente para recargar nuestra barrera y vamos a utilizar bombamenta por aquí ahí está miren nada más como destrozamos todo esto vamos a recargar la bombamenta por si nos hace falta este niño este niño me está mordiendo el girasol como les gusta morderme en lo que no se debe a ver ahí está ponemos esto explota todo el campo me encanta y pues yo creo que esto ya está casi casi completado ¿no? este niño es un pesado me está mordiendo el girasol me lo mordió que asqueroso ahora vamos a poner pues otro lanzagizantes ahí donde estaba el girasol ni tan mal nos vino bien hasta hasta nos vino bien eso del niño y a ver denme otro nutriente para utilizar otra bombamenta y ya ganamos ¿no? porque si no tarda un rato en recargarse a ver estos gigantes aguantan un montón ¿eh? aguanta muchísimo me está rompiendo la barrera me la está rompiendo ya me la está partiendo ya enterita no 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 bueno ahí está por fin nos lo cargamos aunque ya la barrera ya pereció y pues vamos a utilizar otro aquí en la barrera porque si no ya me comió otro girasol ese niño que asqueroso ¿eh? vamos a utilizar filamenta ahí está vamos a poner otro lanzagizantes aquí y bueno ahora solamente quedan esos gigantes vivos es lo único que queda ¿no? ya solamente estos gigantes y terminamos este nivel el nivel número 18 creo o 17 así que ahí está también muchos me han dicho Makoto si has visto que cuando electrocutas a un gigante ahí tiene un dinosaurio adentro pues si es que se lo comió se comieron a los dinosaurios fueron los los gigantes estos los que acabaron con los dinosaurios así que bueno ahí está y pues por eso son tan fuertes también nivel número 18 superado no sé cuánto ya llevamos de este video pero yo creo que vamos a terminarlo ya aquí ¿no? o en el nivel número 19 porque ya fue demasiado así que venga último nivel les había dicho que hasta el nivel 20 pero es que es demasiado son niveles muy largos por aquí y pues vamos a escoger el huracol ya está el huracol nos puede servir en cualquier momento cuando sienta que los zombies están muy cerquita pues los aventamos para atrás así que bueno venga vamos a poner esto en esta ocasión creo que no voy a poner girasol porque tampoco tantos soles nos están sirviendo de mucho así que venga florecimiento imitadora vamos a poner también por aquí esto inclusive creo que para matar más rápido debería de poner la repetidora también ¿no? o la tripitidora ¿no? madre mía me salió un hipo por ahí la tripitidora también podría ser clave en este video o inclusive la naranja la toronja bueno vamos a poner en esta ocasión la repetidora ya está decidido ponemos la repetidora ponemos la nuez infinita la bomba menta y pues que nos hace falta creo que ya ¿no? nos hace falta ahora no veo que me hace falta ah la filamenta ¿no? bueno es que la filamenta tampoco es tan clave ojalá ya me dieran el lirio poderoso si tuviera el lirio poderoso bueno ya apaga y vámonos podríamos utilizar a cada rato la bomba menta y ya está a ver venga vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por delante ¿no? ¿les gusta? sí me encanta la idea de Makoto así que bueno ponemos esto y ponemos esto y ya estaría tenemos una línea súper defensiva ahora defensiva y ofensiva al mismo tiempo porque con la repetidora pues vamos a matar más rápido así que bueno ahí está y si tuviera lanzagizantes de fuego pues mucho mejor porque lanzagizantes de fuego a veces suelta un un este un disparo azul que quita el doble o sea que está muy bien así que bueno a ver venga por favor denme solecitos ah cierto que no tengo soles bueno entonces esto está muy complicado acabo de regarla acabo de regarla con este equipo ¿no? porque si nos hace falta el girasol lo estoy viendo a ver hablando de ver venir estoy viendo que vienen vacas esto si no me gusta nada vienen vacas por aquí y de hecho vamos a utilizar filamentas para tener un poquito más de defensa uff las vacas las vacas son unas pesadas ahora vamos a poner esto por aquí ya tenemos soles suficientes me la jugué me la jugué sin los girasoles al parecer si me hacen falta me hacen falta los girasoles a ver ahí está tenemos nuestras líneas casi casi completadas vamos a poner otro por aquí y pues ahí está un gigante un gigante pero por favor es que me los desayuno con patatas miren con patatas a ver ese gigante no explotó no explotó no le dio nuestra nuestra bomba menta bueno este gigante está intratable es el mejor gigante del mundo el gigante amigo no me vengas con esto el gigante que está golpeando aquí todo lo que puede y más madre mía por fin lo destrozamos y fue una repetidora quien lo destrozó no me lo creo a ver denme un nutriente porque ya gasté uno gasté uno de más a ver viene por aquí este gigante por favor destrocenlo rápidamente a ver por favor quiero un nutriente creo que sí estamos destrozando muy rápidamente al gigante con la repetidora doble repetidora y también pues con nuestro lanzagizantes eléctrico se viene una horda gigante una horda masiva de sombras esto no me gusta como suena en serio se los juro que más falta el lirio poderoso con lirio poderoso yo sería pues más poderoso a ver vamos a poner esto por aquí la filamenta madre mía la filamenta nos va a dar ese plus ese plus que nos hacía falta ese plus que nos hacía falta para destrozar por aquí a ver por favor solamente queda ahí un gigante me la voy a jugar no voy a poner nutriente no voy a poner nutriente ya se la partieron a la a esta cosa ahí está se los dije se los dije no sé ni por qué desapareció nuestra nuez que acabo de poner pero bueno el caso es que ganamos con estilo este nivel nivel número 19 yo creo que por aquí ahora sí lo vamos a ir dejando y pues vamos al nivel número 20 que les pareció jugamos bastante bien esta zona del infinito se los digo solamente me hacen falta unas cuantas plantitas del señor pues para tener el equipo perfecto para la zona del infinito pero de todas maneras lo estamos haciendo magníficamente creo yo así que bueno espero que les haya gustado mucho este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y bueno si se suscriben y activan la campanita son unos cracks así que sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau